Hola hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a realizar esta linda portada para el mes de agosto. Entonces iniciamos con el boceto a lápiz. Acá iniciamos con una línea base a lápiz. Y ahora sí, cada una de las letras. Cuando ya lo tenemos vamos a reteñir con micropunta, en este caso en negro. Ahora borramos las líneas sobrantes del lápiz. Y con nuestros brush pens vamos a tomar el fucsia y el rosado. Primero utilizamos el fucsia para la parte gruesa de las letras. Acá vamos a hacerle un recuadro al letrero con micropunta. Este va a ser sencillo, rectangular y ya. Con las esquinas cuadraditas, no redondas. Y ahora vamos a hacer la sombra con el gris. Le hacemos sombra a las letras y al rectángulo. De nuevo con el micropunta, vamos a hacer unos corazones colgantes a diferentes alturas. Esto los hacemos en la parte superior e inferior. Y arribita de los corazones un lacito. Ahora estos corazones los pintamos con rosado. Y finalizamos haciendo corazoncito. Y listo, así hemos terminado nuestra portada. Esperamos les guste. Los invitamos a suscribirse, compartir el material y darle like. Nos vemos en la próxima.